Ahora quiero verlos cantar, ahorita que tiene solamente 20 años, cátenla con nosotros, ¡Felices! ¿Dónde están aquí, cantando? ¡Enrique! Ella me dice que me queme, pero hace tiempo que no siempre nos amó, ella te ha dejado de queme, pero no quiere decirme, por lo tanto, ¡Felices! ¡Felices! Últimamente la veo triste, aunque me confíe, siento que ahí quiero llorar, será que se siente atrapada, pero no tiene nada más de un niño que te lastima. ¡Felices! 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 Hace un destino, antes de que digas que no, yo solo quiero la oportunidad de conocer el mal secreto, que hay detrás de tu silencio. Hace un destino, dentro de mi corazón, aunque sea un destino, si que me quieres por favor, y que eso te hagas más, que por ti te dejas. Hace un destino, hace un destino, hace un destino, hace un destino. Hace un destino, hace un destino, hace un destino, hace un destino, hace un destino. Hace un destino, hace un destino, hace un destino, hace un destino. Hace un destino, hace un destino, hace un destino. Hace un destino, hace un destino, hace un destino. Hace un destino, hace un destino, hace un destino. Ella es una mujer especial, como caída dentro de un planeta. Ella es un laberinto cañina, que te condena poco a poco. Así es María, blanca todo el día, pero que te veo si te quieres enamorar. Así es María, blanca belleza y fría, que siquiera bebe, ese ayudo te va a pagar. ¡Ayúdame! Un, dos, tres, y un paquitos bailantes María. 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 Ella es una mujer especial, como caída dentro del planeta. My heart is the one that I will just leave out in her arms of trap forever. Así es María, blanca todo el día, pero que te veo si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes, ese ayudo te va a pagar. Un, dos, tres, y un paquitos bailantes María. Un, dos, tres, y un paquitos bailantes María. Un, dos, tres, y un paquitos bailantes María. Un, dos, tres, te tengo que besar. ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ahí atrás los manos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Don't say it, you think you'll care, give me that Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah